M.C. Records, la nueva compañía, vale Alex. Quiero un aperto, aquí vinimos a montarla, vamos a formarla. Quiero un aperto, aquí vinimos a formarla, vamos a montarla. Su robo delicioso, y aunque yo no sea su esposo, ella sabe que le doy la calza y la rosa, si se apurece yo me pongo furioso. Cuidado tú que esto está muy peligroso, y si la chica no motiva yo le pongo un stop, si no es agresiva yo le pongo un stop. Ya parala ahí que la voy a montar, atrévete en un vuelo yo le pongo un stop. Quiero un aperto, a formar el bellaqueo, con el licor de queo. Quiero un aperto, aquí vinimos a montarla, vamos a formarla. Quiero un aperto, a formar el bellaqueo, con el licor de queo. Quiero un aperto. Oye Creepy, ¿tú sabes lo que pasa con ella? Es que ella es chiclosa, super maravillosa, pero conmigo no duramos la losa, la viosa. Sé que conmigo goce, te saco la culposa de tu sola mucosa. Choque, dile y no pide roce, pégate en mi piel como el sol a las doce pa' que goce. Mientras que come calaboces, yo tengo la múa con flow, por si se descoce. Pijúa, tú eres senda flotúa, te gusta la cama como el hambre de ua. Tú, o yo le pongo next up, we validale los dueños del bandida. Quiero un aperto, a formarle el bellaqueo, con el discotequeo. Quiero un aperto, aquí vinimos a montarla, vamos a formarla. Quiero un aperto, a formarle el bellaqueo, con el discotequeo. Quiero un aperto, aquí vinimos a formarla, vamos a montarla. MC Records, la nueva compañía, salte del medio, papi. We validalex, los dueños del planeta, los del bandidaje. Nace otra estrella en el reggaetón, Keko Music. Demasiado fuerte, usted, usted, usted. MC. Ella es de esa que le gusta el bajo, se da pa' le trago, se suelta pa' que la vea. Le gusta el bajo, yo le pongo next up. Le gusta el bajo, yo le pongo next up. Ella es de esa que le gusta el bajo, se da pa' le trago, se suelta pa' que la vea. Le gusta el bajo, yo le pongo next up. Oye, Creepy, ¿tú sabes lo que pasa con ella? Es que MC. Ella es de esa que le gusta el bajo, se da pa' le trago, se suelta pa' que la vea. Que la vea. Le gusta el bajo, yo le pongo next up. Keko Music. MC Records. Le gusta el bajo, se suelta pa' le trago, se suelta pa' le trago, se suelta pa' le trago.